Yo fui a dar un cumplimiento a casa de mi hermano y una señora que vivía del lado atrás, yo no la conocía a ella, me sacó el monedero de la mochila, ella se metió a la habitación de mi hermano, se llevó el monedero con todo. El monedero tenía mil quinientos pesos, la cédula, el seguro y una receta. ¿Dónde fue eso entonces? En la vega. ¿Pero usted vivía aquí en San Francisco? Sí. ¿A qué fue que usted fue a la vega? A dar un cumplimiento, porque se murió un señor que era como el padre de mi hermano y yo fui allá. ¿El hecho ocurrió en la casa de su hermano? Sí. ¿Cómo fue entonces? ¿Usted andaba con una cartera? Sí, yo andaba con la mochila, con una mochila y entonces el monedero estaba dentro de la mochila. ¿Y cómo entró ella entonces a esa habitación? Yo ni, vea, yo ni sé, porque sí la puerta estaba abierta, pero yo no sabía qué relación tenía mi hermano con ella. Yo ni sabía que San Francisco vivía ahí, parte atrás, porque yo acababa de llegar. ¿Cómo se percató usted entonces lo que le habían robado? ¿Cómo se dio cuenta? Como que ella estaba así sentada adelante, yo estaba así en el negocio, ella estaba sentada del lado afuera y sale y dice que déjame ir a buscar un queso para comerme un pan. Digo yo, ¿qué es eso? Ahí donde tú vives. Y me dice ella ahí atrás. Y no fue a buscar el queso, sino dio la vuelta y se metió a la habitación. Porque sí, yo la encontré a ella en la habitación. ¿Estaba dentro cuando tú? Sí, pero que yo no sabía qué relación tenía ella con mi hermano. Entonces cuando él llegó, yo estaba fúrica. Y me dice, mami, ¿qué te pasó? Y yo le dije, algo que nunca había pasado. Me dice, ¿qué? Digo yo, el monedero que me lo sacaron de la mochila. Y me dice, ¿y qué? ¿A quién tú viste? Y le digo, yo una señora que supuestamente vivía ahí atrás. Yo nunca la había visto, la señora. Bueno, repítame entonces, ¿qué fue todo lo que ella le llevó? El monedero. Tenía la cédula, el carnet de solidaridad. 1500 pesos. Y alguna receta tenía ahí.